Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar la linterna en el reloj Huawei WatchBuds. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir aquí a pantalla de inicio. Después de eso tenemos que pulsar el botón de encendido una vez, ya que como se nos ha parecido estas opciones. Aquí tenemos que ahora bajar un poco, bueno, hacia abajo. Y aquí tenemos que encontrar opción linterna. Pulsamos. Y ahora como si la linterna está en uso. Y simplemente para desactivar pulsamos una vez en la pantalla. Y para salir tenemos que pulsar el botón de encendido. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Dejarme un poco su comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!